bueno bienvenidos a un vídeo más hace tiempo subíamos gameplays aquí al canal para recomendar algún juego y este juego de samuráis que ya tiene bastante hecho estaba revisando y hace aproximadamente cuatro años subí un vídeo jugando y la verdad es que ahora que estuve buscando juegos que ya hubiera jugado y que me gustaran encontré este juegazo de samuráis que me encanta glory es samuráis disponible para android y también para ios para iphone así que es un juegazo que la verdad recomendé hace mucho tiempo y hoy lo voy a volver a jugar vamos a hacer un gameplay empezamos desde cero y la verdad es que está bastante increíble ahorita vamos a ver si tenemos algún skin vamos perfecto los primeros están en teoría fácil es porque vamos empezando los niveles tienes un botón para esquivar tienes el botón para este por ejemplo es para detener los golpes ahí está ese botón mientras lo dejemos presionado no vamos a los atacan los soltelos solté vamos vamos aquí vamos de aquí perfecto abuso un poquito del botón vamos o qué bueno está aquí ok vamos también tenemos ese apartado cuando vas juntando como poder el apartado de la furia que lo te hace como más rápido o creo que los hace lentos o los congela en los ataques no recuerdo bien vamos eso perfecto como son dos uno menos perfecto 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 oh qué buen ataque muy bien pero van a venir un poco van a venir más van a venir más aquí está lo atacamos por sorpresa perfecto como damos esa esa patada con el botón de esquivar hacia adelante ese con el botón pero hacia adelante eso estamos como el primer ataque para agarrar lo desprevenido y hacemos un combo que no lo soltamos o perfecto muy buena katana siguiente en el derrota cinco enemigos arriba aparece lo que tenemos que hacer aunque es para el otro lado toma tengo muchos enemigos que derrotar quítate de enfrente o bien de juntos vamos a aprovechamos que está solo el primero o de poco a poco los tenemos que ir derrotando vamos quítate 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 uy vamos vamos viene uno solo atacamos no 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 uy 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 por qué se puso tan difícil por qué se puso tan difícil oh perfecto derrotamos uno ok ok necesitamos agarrar los desprevenidos así así como separados como separados así así separados no 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 uy uno que tenemos uno tenemos uno tenemos uno tenemos uno tenemos uno desprevenidos así oh a nadie a nadie perdió oh queda uno no puede ser Oh, no puede ser Se nos había dificultado un poco Pero vamos a empezar Después de esta, son siete enemigos Después de esta vamos a ver si tenemos alguna mejora O podemos hacer algo Creo que es para el otro lado Ahí está Oh, bueno, vienen dos, vienen dos Bien, bien, bien Oh, perfecto, no me atacó, no me atacó Oh, que bueno, que buen ataque Vamos, vamos, vamos Perfecto Ok, mantenemos todo bien Vamos, 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 vamos Vienen dos más, vienen dos más Vamos, vamos, vamos Oh, perfecto Qué buen ataque Oh, qué buen combo Vamos, vamos Quedan tres enemigos No importa si vienen juntos, pero qué bueno No vienen juntos Es el boss Este es un boss Pero no lo suelto, no lo suelto Con mi combo, no lo suelto, no lo suelto Oh, se defendió Perfecto, derrotamos a ese boss Ahí decía boss Oh, 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 oh Miren dos Bien, bien, aprovecha que están separados Separados Divide y vencerás Eso es importante Divide y vencerás No, no bajes la guardia Ok, tenemos activado ese de arriba Que es la furia Ya no lo necesitamos Pero vamos bastante bien Vamos a ver las skills Antes de avanzar al siguiente Le damos en skills Y dice, ok Skill points Tenemos un punto de ataque Uno de corazón Uno de estamina ¿Podemos subir? Ok Uno No, 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 no No sé si me convenga Ay, ya no pude Ya no puedo hacerlo Bueno Le di una skill que teníamos A ataque Le hubiéramos dado a Este Le hubiéramos dado Yo creo que mejor a salud Pero en fin Vamos al siguiente Ok Oh, 10 enemigos Pero tenemos ese Ese Efecto Ese lo vamos a ocupar aquí Vean Lo vamos a ocupar aquí Ahí Oh, como que se pone en modo súper Oh, perfecto Vamos rápido, rápido ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya no aparecieron los demás Pero solamente lo tuve una vez Así que ya no lo puedo volver a hacer Aprovechamos aquí Vamos, vamos, vamos Eso, eso, eso Oh, perfecto, perfecto Ok Son dos, son dos Vamos a dividirlos un poco Vamos a dividirlos un poco Si podemos hacer que uno Si podemos hacer que uno venga por delante Y otro por detrás Que no vengan juntos Está mejor Ahí Aunque sea un ataque Aunque sea un ataque Aunque sea un ataque Vamos Otro, déjame el otro Vamos, vamos, vamos Vamos Oh, se va recuperando Vamos a darle Porque si no se va recuperando Oh, que buen ataque Queda uno, queda uno Queda uno, queda uno Queda uno Vamos Los personajes Tenemos ese con el que estamos ahorita Principal Y podemos utilizar este Que también es gratis Mejora un poquito en velocidad Ahí nos dice Y el siguiente ya mejora en salud Y en velocidad Pero son 350 Vamos a usar Le damos en estar A ver qué tal Oh, se ve genial el personaje Con su coleta Super estilo samurai Oh Oh, no, 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 no Oh, perfecto Derrotamos uno Oh Sí se ve más rápido, eh Se siente inmediatamente más rápido Oh Pero Oh, qué buen ataque Ese ataque es nuevo Apenas que no viene nadie Perfecto Oh Sí, sí se ve Oh, no, 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 no Inmediato No, toma, toma No, no, no voy a hacerte Voy a atacarte directamente Perfecto Oh Qué buen ataque Este personaje está con todo Vamos, vamos Hacia atrás, hacia atrás Eso Vengan, vengan Separados Bien Oh Genial Vamos, vamos, vamos Retrocede, retrocede Oh Retrocede increíble Vamos, vamos Están separados, están separados Así los necesito Oh No, no, no Me están acorralando Me están acorralando Perfecto Vamos a salirnos de aquí Vamos a salirnos de aquí El límite del juego El límite de la pared Eh Imaginaria Me Me estaba Oh Perfecto Me quedas tú solo Voy a ver cómo bloquear los golpes Quiero ver cómo bloqueo golpes Oh Bloqueo golpes Increíble Vamos a hacer un combo Bloqueando golpes Oh No puede ser No, no, no No me salió Se me dificultó un poco El último Pero poco a poco Vamos a agarrarlo Un poquito Más nivel Tenemos 10 monedas Con eso ya nos va a alcanzar Para la katana Espero que sí Son 7 enemigos 7 enemigos Oh Perfecto Así es Así mismo Así Atacamos Atacamos El combo Oh Sin detenernos Si se siente más veloz Y conforme vamos a ir avanzando Y consiguiendo nuevos personajes Esto se va a poner mejor Porque obviamente vamos a tener A mayor velocidad Oh Y vienen con un boss Perfecto Pero sí Sepárense Sepárense Así 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 Perfecto 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 Sepárate del boss Sepárate del boss Eso 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 Perfecto Oh No 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 Uf Oh Qué buen ataque Qué buen ataque Ahora vamos contra el boss Patadita Perfecto Vamos 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 Oh Sí me atacó Perfecto Oh Qué buen ataque Nos queda uno Ven acá No voy a tener piedad De ti No voy a tener piedad Oh Qué buen ataque Buenísimo 15 monedas 15 buenas monedas Voy a ir rápido A ver si consigo la katana Ok Puedo ya Esta siguiente katana Ahí está Perfecto Ya la tenemos Perfecto Perfecto Tenemos nueva katana Tenemos nueva katana Ay 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 Vienen Muchos Vienen Muchos Ay Ay No sé Si lo siento Luego Luego Si es verdad O no Pero siento La katana Todavía Más rápida Sí Sí La siente Inmediatamente Más rápida No No Quítate Quítate Ay Ataqué Mal Ataqué Mal Bien Bien Se parte Se parte Eso Bien 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 bloqueado Bien Bien Quedan 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 Cuatro Que no Vengan Juntos Perfecto Un boss Vamos No voy a tener piedad De tipos Que buen ataque Lo bloquee Me iba a hacer Un ataque Medio Medio Fuerte Medio fuerte Me iba a hacer Un ataque Aunque Bien 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 Eso Eso Así Eso De golpecito Un golpe Perfecto Perfecto No Qué ataque Qué ataque Increíble Increíble Perfecto Me dieron 20 20 Siguiente 9 Enemigos No puedo creerlo Vamos 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 Hacia Hacia dónde Hacia dónde Hacia dónde Hacia dónde Ahí está Ven Ven Sepárate Eso Así Bien Sepárense Vamos Sí Sí No No Tenga Cuidado Perfecto Vamos Vamos Cuatro 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 Enemigos Creo que están Para acá Que no vengan Juntos Porque Sí Puedo No Son dos Y hacemos El ataque Continuo Y nos Vamos Al siguiente Oh Perfecto 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 Bien Bien Vamos Quedan dos No tiene que ser Mayor dificultad Perfecto Perfecto Qué buen ataque Ven acá No te No te Separes Estás huyendo Oh Perfecto Los terminamos Muy bien Diez moneditas Más Ok Ocho Enemigos Parte Diez Ocho Enemigos Vamos Por ellos Perfecto Perfecto Utilizamos La furia Utilizamos La furia Perfecto Al boss Al boss Con la furia Con la furia Oh Todavía Alcancé A darle Un poco Con la furia Oh Que bueno Que alcancé A darle Al boss Con la furia Que era lo que Yo quería Vamos Vamos Participarte Ah Me 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 Diste Ah Se Está Pasando Perfecto Vamos 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 Por él Porque Quiero Ir Por el boss Solo Ven Acá Ven Acá Acá Bien Déjame Con el boss Vamos Vamos Oh Qué buen Bloqueo Oh Me está atacando Bien Vamos 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 Qué buena Tiene Uy Lo alcancé A derrotar Pensé Que me derrotaba El boss Se puso Pesadísimo De verdad Bastante Bueno Una skill Más Vamos A darle Una vez La skill Pero Ese skill La vamos A poner Así A Hield A la Vida A la Vida Ok Perfecto Y parece Que ya Terminamos El primer Nivel Los primeros Diez niveles Listo Terminamos Los primeros Diez niveles Y vamos A dejarlo Para aquí Porque No quiero Que se haga Muy largo El video Déjame Un comentario Si te gusta Si les gusta Que sigamos Subiendo Gameplays De vez en Cuando Un juegazo De verdad Ya lo vieron Descarguenlo Está disponible En playstore Y está disponible En appstore Voy a seguir Jugando Y lo subimos Al siguiente video Nos vemos